Música Estamos haciendo ahora la primera entrega de los primeros 4 vehículos que corresponden a taxistas aquí de la ciudad de Posadas ya creo que con esto se ha empezado a disparar todo el proceso y rápidamente daremos otras entregas tuvo que hacerse toda una logística que fue incluyendo también la posibilidad de facilitar el acceso al crédito. No es el caso de estas cuatro entregas, pero sí de las que vienen, donde se tuvo que trabajar con el Banco Macro, con los taxistas interesados para facilitarles el acceso al crédito con alguna garantía colateral. Así que bueno, creo que a partir de ahora vamos a empezar a ver, tanto para Posadas como para los otros municipios que ya han solicitado las próximas entregas, que también va a estar sujeta a la disponibilidad de fábrica que es algo que inclusive escapa a la concesionaria, sino que depende básicamente de la disponibilidad de vehículos por parte de la terminal de Buenos Aires. Recordemos cuántas unidades son, ministro, y la metodología, digamos. Bueno, es un programa que está previsto entregar en primeras 100 unidades, pero con la posibilidad de poder ampliarlo en función a la demanda, con una entrega de 20 unidades por mes. Pero bueno, esto puede acelerarse porque este programa se anunció ya hace varios meses, con lo cual tenemos ya varias solicitudes en carpeta. Así que bueno, en función a los vehículos que vayan viniendo desde la terminal, ahí ya podemos ir coordinando la entrega a los taxistas de los distintos municipios. Contador, ¿cómo están precisamente los municipios que se iban a adherir al programa? ¿Se siguen adhiriendo? Sí, se trabajó básicamente con los municipios de Posadas, Puerto Iguazú, los dos más importantes, que son los que tienen mayor cantidad de taxistas, Posadas por su población y Iguazú por su actividad turística tiene muchos taxistas. Y después también hicimos Conovera, El Dorado, Apóstoles y Puerto Rico. Recordemos que este programa lo que hace es subsidiar hasta el 50% del valor del vehículo. Es decir, el taxista entrega su usado, tiene que entregar su vehículo usado, no es para ampliar flotas, sino para renovar la flota, entrega su vehículo usado a la concesionaria o lo puede vender a un particular, eso queda a su criterio. Y la diferencia, hasta el 50% del valor vehículo nuevo, lo aporta la provincia dentro del programa Ahora Taxi. Y si le queda un saldo para pagar, se le facilita justamente lo que le decía recién, esta línea de crédito con el Banco Macro, a una tasa subsidiada del 25% anual. Pero lo que pasa es que a veces los taxistas no califican por sí solos para el crédito y ahí aparece entonces la garantía colateral de la provincia para facilitarles el acceso al crédito. ¿Contador, le cambio de programa, la hora de construcción, se viene ahora para junio? Se viene ahora para junio, estamos recibiendo las solicitudes por parte de los comercios, es un programa nuevo, donde permite comprar hasta 12 cuotas sin intereses, hasta 360.000 pesos por mes, por tarjeta de crédito y por comercio, de modo tal de que lo que se busca con este programa es seguir incentivando la construcción, la inversión privada, por parte de muchas familias que están construyendo en sus viviendas, y con esta herramienta le facilitamos la posibilidad de comprar hasta en 12 cuotas sin intereses, todo lo que esté vinculado a material de construcción, incluyendo ferreterías y materiales eléctricos. Ministro, zona aduanera, ¿se dio una foto entre usted, el Ministro de Economía Sergio Massa, ¿hay fecha? Sí, mire, estamos aborando la agenda del Ministro, ustedes saben que está en gira por China, que justamente viajó esta semana, lo acompañó el Diputado Nacional Diego Sardori, lo cual ratifica la cercanía y el compromiso que tiene el Ministro Massa con la provincia de Misiones. Hay cercanía. Hay cercanía en cuanto al compromiso y la responsabilidad de buscar soluciones para los misioneros, así que bueno, en esa línea estaremos aguardando la agenda del Ministro para poder tenerla en la provincia, porque él manifestó en esa reunión que estuvo con el Gobernador la intención de venir a la provincia para poner en marcha el programa. Posiblemente sea candidato a presidente, ¿el gobierno de la provincia va a acompañar esta candidatura? Bueno, eso es una decisión que va a resolver el partido, la comisión del partido, así que bueno, estaremos atentos. La presencia de Sardori en este comité también, en esta comitiva en realidad, para hablar temas energéticos, ¿no? Sí, en realidad es una gira muy interesante que se hace en China para inversiones en materia de transporte y energía, así que bueno, creo que la presencia de Sardori en la comitiva es muy importante para conseguir inversiones y financiamiento interesantes para la provincia de Misiones. ¿Y más gasoductos es uno de ellos, no? Sí, sí, todo lo que tenga que ver con transporte y energía en sus distintas variantes, sin duda alguna, es para la Argentina y también para Misiones.